ecuadoria puedes buscar en todo mi video y te juro que no vas a encontrar y yo te digo un punto no dirías que te olvidaba que era un chico americano el titulo del video literalmente dice que los unados no soy machista honestamente, yo soy fanático de vista lo que más me encanta de tu respuesta es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!